Y con 80 votos a favor, el Pleno de Diputados aprobó el decreto que se refiere a la Ley de Implementación de Mecanismos de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga. Uno de los aspectos que se espera mejorar es limitar a 80 kilómetros la velocidad del transporte colectivo. De acuerdo con los registros de la Dirección General de Transporte, en este año se han registrado 88 accidentes de tránsito, principalmente en la carretera al occidente. La ley establece que los pilotos del transporte colectivo que se vean involucrados en los accidentes de tránsito serán sancionados con la retención y suspensión de la licencia de un año a dos y una multa de 5.000 a 25.000 quetzales por conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas. También se aprobó la modificación al Código Penal respecto a los delitos de homicidio y lesiones culposas. Por homicidio se impondrá prisión de dos a cinco años, mientras que por lesiones podrían pasar de tres meses a dos años tras las rejas. Esta normativa cobrará vigencia ocho días después de su publicación en el teario oficial.